Esa sonrisa le queda bien, esa cara bonita Y son tus labios que piden de mi porque me necesitan Estamos claros que todo va bien Yo lo como Tora y tu eres mi real Vamos en un camino recto, haciendo lo correcto Y así la pasamos bien Esa sonrisa le queda bien, esa cara bonita Y son tus labios que piden de mi porque me necesitan Estamos claros que todo va bien Yo lo como Tora y tu eres mi real Vamos en un camino recto, haciendo lo correcto Y así la pasamos bien Si tú me confías sigue el juego Quiero seguir siendo el primero En el que piensas el día entero Y un poquito más, y un poquito más Solo tienes que saber que yo estoy aquí Cuando quieras ir de party paso por ti Solo enviamos un DM y vamos donde tú quieres Me pierdo en tu mirada y no quiero que esto frene Que eso lo acelere y que esto nos lleve A pasarla bien y que la mente nos queme Esa sonrisa le queda bien, esa cara bonita Y son tus labios que piden de mi porque me necesitan Estamos claros que todo va bien Yo lo como Tora y tu eres mi real Vamos en un camino recto, haciendo lo correcto Y así la pasamos bien Mami en tu sonrisa yo me pierdo Eres tú la droga de ti soy adicto Dime cuando y donde y yo le caigo Por tu corazón cruzo todo el mundo Desde que la vi ella me hipnotizó Y solo navego en mis recuerdos Y si no la tengo es un martirio Y cuando la tengo le doy castigo Solo tienes que saber que yo estoy aquí Cuando quieras ir de party paso por ti Solo enviamos un DM y vamos donde tú quieres Me pierdo en tu mirada y no quiero que esto frene Que eso lo acelere y que esto nos lleve A pasarla bien y que la mente nos queme Esa sonrisa le queda bien Esa cara bonita Bonita Y son tus labios que piden de mi porque me necesitan La te sigan Estamos claros que todo va bien Yo lo como Tora y tu eres mi real Vamos en un camino recto, haciendo lo correcto Y así la pasamos bien Y si la pasamos bien Si tú no estás conmigo mami entonces dime quien Te pienso en la noche y en los días también Atato tu cintura, tus besos y tu va y ven Tú prendes mi interior desde cero a cien Juro que de tus ojos mami yo soy un rehén Yo tan solo quiero ser mami más que tu friend En tu sonrisa ya encuentro el herén Solo robarte un beso quiero Como si fuese el primero Yo, tus boquitas ricas quiero Tú me tienes love y loco Me gusta cuando tú me miras Y más cuando te tengo encima Qué fácil salen todas estas rimas Tú me tienes love y loco No sé cómo explicarlo, my love Cuando tú me miras yo me voy a fuego Yo sé que a ti te gusta lo que hay entre tú y yo Por eso tú me llamas, me llamas, me llamas No sé cómo explicarlo, my love Cuando tú me miras yo me voy a fuego Yo sé que a ti te gusta lo que hay entre tú y yo Por eso tú me llamas, me llamas, me llamas Esa sonrisa le queda bien, esa cara bonita Bonita Y son tus labios que piden de mí porque me necesitan Necesitan Estamos claros que esto va bien Yo lo como Tora y tú eres Miguel Vamos en un camino recto haciendo lo correcto Y así la pasamos bien This is the Rhyme Eso 15 Music Kid Curly Elemental R Rich Lewis Julio Hernán Music Utilizar Eliza Utilizar